Andalucía levantada, en izquierda y en libertad, por Andalucía libre, que pa' de la humanidad, que pa' de la humanidad, que pa' de la humanidad. ¡Humbo! ¡Humbo la humanidad! ¡Humbo, humbo, humbo la humanidad! ¡Humbo, humbo, humbo la humanidad! ¡Humbo! 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 Pano mío siempre hasta el morir Pano mío siempre hasta el morir Sin la desgracia y la miseria de un pobre No podrá un rico vivir Compadre valientemente Mira si será talento Robar la casa de muerte Es tanto la guardia adentro Robar la casa de muerte Es tanto la guardia adentro Yeah, yeah De la tierra donde ha nacido De la tierra donde ha nacido Quedó la tortolita que la arrancante suyó Señor que baja caballo Y nos guiñaba los buenos días Y nos da 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 los buenos días Pues por parte de mi madre Mi abuela se llamaba María Gavira Castel Y por parte de mi padre Mi abuelo era Sebastián Mi madre la conocen aquí en Casares Todo el mundo Se llamaba Juana Gavira López Mi padre era Bartolomé Narváez Blanco y yo soy de cinco hijos, pues soy el mayor y soy de aquí de Cazares, yo me llamo Sebastián Narváez López. Me gustan mucho las oleares, las bulerías, fandango también me gusta muchísimo. Con Javier, que ha sido el que más me ha acompañado, pues hacemos también, teníamos un grupito que lo teníamos todavía, con el COVID no podemos cantar por ahí. Y me gustan todos los palos, cuando están bien ellos. Bueno, yo mi afición al flamenco me viene desde chiquitito, puesto que yo ya en el año, hace 50 años, cuando yo tenía 16 o 17 años, actué una vez en la carrera con Monfrino, que era la orquesta, y con Pepe Zuleta, que me acompañó a la guitarra, me dieron un premio de 600 pesetas, me lo dio la mujer de Miguel de la Italiana, que era una actriz que estuvo casada con uno de los hermanos Mar, en fin, me viene desde pequeñito, siempre me ha gustado. No, 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 no. No, 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 no este mundo es tu mare. Como Castillo de Arena, como Castillo de Arena, ese fue pa' mí tu amor, ese fue pa' mí tu amor. Tampocara la firmeza, Tampocara la firmeza, que el tiempo se nos llevó, que el viento se nos llevó. No creas tú que te olvido, no creas tú que te olvido, que yo no vaya a verte, mi mundo se va a tenerte sin pegarla y tu mío hasta que llegue la muerte, hasta que llegue la muerte. Y son, y son patiguitas mortales, La que se llora un pollo en noi las lágrimas no salen. Pongo mi alma armada. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. y un trabajo. Como mi canto se me espera porque en el baile nadie nos pela. Dale, dame tú, dame tú a la boda, dale, dame tú, dame tú al tambor, ay, eres más bonita que un tirabuzón. ¡Gracias! 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 Y en la tumba de mi mar Ay, que siempre tengo en mi memoria Pues me viene desde mi padre, porque mi padre cantaba y componía y además ha compuesto también música, letra para otros artistas que algunas tiene grabadas y escucharlo. Y luego lo abandoné durante 25 años y estoy empezando a volver ahora porque noto que me relaja y además que me hace mejor persona cantar. Mi nombre es Miguel Ángel Rubio y el nombre que quiero flamenco es Miguel Ángel Rubio, el churrusquín, homenaje a mi padre, que cantaba flamenco. Mi padre era Miguel Rubio Corbacho, de San José del Valle, de la Pedanía de Jerez de la Frontera. Mi madre María Guerra Romero, ella es de Istán, entonces tengo una mezcla entre Cádiz y Málaga. Y mis hijos son de Cazares y aquí quiero morir. Mi hermano, en su último suspiro, Mi hermano me llamó, yo lo he cogido de la mano, y con un hilillo de voz, con nuestra madre preguntó. Mi hermano, en su tipo, Música Un abuelo me contó que su mujer se le fue Y no podía entender que se muriera antes que Música 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 Música